...por esta noticia toda mi vida. Hugo puede recuperarse y su remedio está en... Una flor... ...conserva el secreto de la vida. Pero el amor está atando a novio. ¿Y la flor? ¿La destruí? Y no habrá salida. Este será tu castigo por inmoral. ¿Cuál será la trampa? No me voy a dejar derrotar por nada. La traición...